Michelle Morales es la hija mayor de Perla Illich. Y M A G E N E S tomadas de pantalla, CHV, pasó de moda la Perla Illich, declaró Michelle Morales, la hija mayor de la famosa gitana quien vive su tercer embarazo, en su extrovertida presentación en el programa Viva la People. La pequeña de 6 años llegó al espacio de Chilevisión junto a sus padres Perla y Nino Morales. Allí mostró un desplante y personalidad que se robó la cámara si fue sensación en el panel del programa. Su fama es creciente. Hace unos días, Miche creó su propio Instagram arroba Michelle barra baja Morales 8 4, el cual suma a más de 24.000 seguidores con tan solo 8 publicaciones. En Viva la People demostró toda su personalidad en un divertido diálogo con los animadores del espacio, Michelle Morales, quiero que sea mujer, su nuevo hermanito, porque esa mujer puede jugar solamente conmigo. Jim Phillip Crepton, estás feliz porque viene un hermanito, Michelle, una mujer, cretón, una mujer. Y, si es hombre, ¿qué hacemos, Michelle? Me muero. Risas en el set. Felipe Vidal, un poquito drástico, pero bueno. Nino Morales, o sea, la pasai mal con tu hermano. Michelle, sí, la paso muy mal, porque me jala el pelo, me quita los juguetes, me quita mi celular, me quita todo. Hasta me quitó mi iPad. Vidal, no se conecta con la sensibilidad. Perla, es pesado. Mati es pesado, cretón, Miche está hecha una youtuber. Morales, le hizo un Instagram hace como 10 días. Perla, no, 3 días. Morales, y tiene como 25.000 seguidores. Y está todo el día con el teléfono, grabándose, videos. Vidal, bueno, ustedes han trabajado con ella el problema de su falta de personalidad, digamos, risas. Pamela Díaz, ¿pero siempre fue así? Perla, de chica, desde el año y medio. Michelle, yo me levanto a la 8 de la mañana, tomo el teléfono y miro y digo a tantos seguidores. ¿Qué tengo? Mira mami. Lero, lero. Perla, me dice que pasé de moda. Michelle, pasó de moda la Perla y Lick, todos ríen. Perla, ahora ella es la siguiente gitana que va a salir al éxito. Díaz, ¿te gusta la tele? Michelle, me encanta. Díaz, ¿y qué te gustaría hacer cuando grande? Michelle, actriz. Díaz, ¿tienes condiciones para ser actriz? Sí o no, Gaby. Gaby Hernández, sí. Punto. Desplante, simpatía. Díaz, la dejaría trabajar en una teleserie. Perla, sí, obvio, Morales, pero sin que se dé besos. Mire a Cuy el vídeo. Adiós.